Baby Shark Brooklyn Bebé ¿Quién quiere vestirse? Yo, yo Quiero vestirme yo solito Yo solo Puedo hacerlo yo solito ¡Así! Quiero vestirme yo solito Yo solo Despacito, paso a paso ¡Puedo hacerlo! Mano derecha Un, dos, un, dos Mueve, 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 mueve Lo logré Mano izquierda Un, dos, un, dos Mueve, 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 mueve Lo logré Hurra, hurra, baja La camisa Quiero vestirme yo solito ¡Muy bien! Quiero vestirme yo solito Yo solo Puedo hacerlo yo solito ¡Así! Quiero vestirme yo solito Yo solo Despacito, paso a paso Despacito, paso a paso ¡Otra vez! Quiero vestirme yo solito ¡Todo listo! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!